La Comisión Nacional de Emergencias elevó a alerta amarilla a la zona norte, Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur. Esto producto de la cercanía de la zona de convergencia intertropical y el paso de la onda tropical número 2 sobre el territorio nacional. El Instituto Meteorológico ha manifestado que se mantiene esta condición de inestabilidad y además tendremos el tránsito de la onda tropical número 2, lo cual podría incrementar las lluvias durante la tarde en estos mismos sectores. Así que el llamado para no bajar la guardia, mantenerse expectantes y vivimos en zonas inundables, zonas propensas a deslizamientos. Además, en la última información de la CNE, indicaron que se mantienen reportes por inundaciones con afectación a viviendas por las fuertes lluvias en el sector del Huarco, en Cartago. Asimismo, se reportó la misma situación en San Juan de Dios de Desamparados, mientras que en el sector de Manuel Antonio, en Quepos, se registra un incidente por caída de material el cual afectó a una vivienda, sin embargo, no hubo personas heridas.